Raúl, mañana tienen una gran actividad frente al ayuntamiento. ¿De qué se trata esa actividad? Como parte del proceso de lucha para que denuncie el gato y su gatito del ayuntamiento, nosotros en el día de mañana tenemos una vigilia frente al ayuntamiento. Ahí estaremos exigiendo, reclamando, vociferando consignas para que se vaya ya Félix, el gato y los gatitos que han estado robándose el dinero de este pueblo en el ayuntamiento. ¿Solo estará el falpo organizando? Eso será a partir de las nueve y media y esperamos que todo el mundo se desista. La actividad está convocada por la coordinación del Movimiento Popular y Social de San Francisco Macorís y estaremos ahí exigiendo algo que hace más de dos años que este pueblo está pidiendo y no se le ha dado salida. Y el 21 iremos también al juicio o a la preliminar que está pautada en Santo Domingo en el Gran Santo Domingo. Estaremos ahí en primera fila porque entendemos que la justicia tiene que orar, la justicia tiene que ya enviar ese caso a juicio de fondo porque es la única manera de que este pueblo esté tranquilo. De lo contrario, no nos van a alcanzar, vamos a seguir protestando, vamos a seguir exigiendo que se le devuelva el dinero que le han robado a este pueblo en ese ayuntamiento. Esos corruptos que aún siguen ahí y siguen con la misma conducción. ¿Cuáles son los grupos que estarán apoyando al movimiento? Mira, la coordinación, todos los grupos que conformamos estamos ahí. La Unión, la Federación, Mamatingó, Módulo, El Palco, El Felabén, Marla Maximiliano Gómez, El Bloque Cuesta Blanca, en fin, son muchos los grupos que hacemos vida y que estamos decidiendo que se despladezca ese caso, que los culpables vayan a la casa y paguen por su culpa. ¿Desde qué hora van a caer? Desde las nueve y media de la mañana.